Bien, atención, información de último minuto que hemos tomado conocimiento, les decíamos un comunicado de la Junta Nacional de Justicia, pero además un tuit que ha publicado una reacción de la vicepresidenta del Parlamento. A ver, este comunicado de la Junta Nacional de Justicia abre una investigación a la Fiscal de la Nación y la abre porque la señora Benavides habría recibido una condecoración del alcalde de Lima. El asunto es que dice, se va a investigar. Marta Moyano, vicepresidenta del Parlamento, acaba de publicar esto hace unos segundos. La Junta Nacional de Justicia abre investigación a la fiscal por haber recibido una condecoración por la municipalidad. Le encargan la investigación a Inés Tello, de quien se dice que ya no debe ser miembro de la Junta por límite de edad. Marta Moyano está protestando por esa investigación en contra de la fiscal y dice, señora Inés Tello, ¿tiene usted el límite de edad permitida para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia? Según el artículo 156 de la Constitución, el congresista Diego Bazán de Avanza País está precisamente...